¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto como siempre de acompañarlos y bueno, a dos horas del partido, como les había dicho, vamos, yo ya sé el marcador, estamos en el mundial hasta cuartos de final, así que vamos Perú, así que alentar con fe porque Dios nos ha escuchado. Vamos con los amigos de Leo, Leo sale grandes cambios que se vienen en la empresa donde estás, la torre marca también muchos despidos alrededor, pero los cambios que se van a dar van a ser beneficiosos para ti, no te asustes, en el plano sentimental sí me preocupa porque muchos Leos que nacieron sobre todo en el segundo decanato de Leo van a estar en pleno divorcio o en una separación bastante dolorosa. El 5 de Copas Malatorre siempre marca matrimonios bastante destructivos en cuestión del amor o de repente algún compromiso se rompe de un momento a otro. Lo que sí veo para el primer decanato y último decanato, ellos iban a estar muy románticos y con cambios beneficiosos y buenos negocios en camino. El amor fluye para los amigos de Leo, primer decanato, último decanato, los que están fritos son los que están al medio. Vamos con los amigos de Virgo, un día magnífico porque te veo dinero, te veo, no sé qué vas a hacer, pero te veo recibiendo o te vas a jugar alguna lotería. Pero mira el 10 de Oros prácticamente marca una buena noticia económica, negociaciones o la venta de algo. El 3 de Oros, buena estrella, buena suerte, pero me marca sobre todo a los hombres de Virgo en toda esta alegría, todo este triunfo o también te invitan a entrar en algún tipo de negocio. En el lado sentimental no la estás haciendo, sale el diablo que me marca mucho, relaciones, pleitos o exparejas que pueden venir a atormentarte. Cuidado con un hombre blanco en el lado del amor para las damas de Virgo. No vale la pena porque me parece casado. Vamos con Libra. Libra, Libra, vas a tener una, vas a estar gastando más de la cuenta hoy día. Sale el 10 de Oros, el 7 de Espadas, el 7 de Bastos. Un día medio complicado, fastidioso, muchas cosas que no me agradan. Uy, la luna, ya la complementaste. Cuidado con la brujería, la luna, más el 7 de Espadas, brujería, muerte. Así que cuidado con lo que te invitan, con lo que te dan a comer en estos días. Sale mucho peligro y te soy franca, para los que están en el segundo decanato de Libra, para los que están en el primer decanato, la templanza y los que están en el último decanato, si salen las espadas, mucho cuidado. Entonces, hay que cuidarse bastante lo que está en el segundo y último grupo de Libra, porque podrían ser víctimas de alguna maldad por el hecho de que te está yendo bien, por el hecho que tienes una buena pareja. Entonces, alerta. Hay un grupo de Libra, mujeres, que pueden haberse metido en brujería y se les ha caído encima de ellas. Así que, sarna con gusto no pica. Vamos con Scorpio. Oh, my God. Cuidado con la maldad para Scorpio. Mira cómo sales, Scorpio. Y así, qué espantosas cartas. ¿Qué pasó? Y son tres personas. Las copas, más copas. ¿Por qué? Porque te veo como que tu salud ha estado más o menos. Y una carta más, el 3 de espadas. Entonces, para Libra y Scorpio me están saliendo prácticamente cartas bien fuertes y quieren trabarte la economía. Entonces, cuidado, porque esto va a comenzar el día medio pesado, toda la mañana y en la noche como que comienza ya a mejorar un poquito o con buenas noticias. La Rueda del Destino dice que en 10 días vas a sufrir varios cambios, pero en eso sí, te digo yo que viene una buena limpia. Gracias.